Bueno, regresamos con más charlas de café, por supuesto continuamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero algunos comercios de a poco cumpliendo con las medidas y con el reglamento, y por supuesto con todo lo que tiene que ver con la prevención sanitaria, están pudiendo retomar las actividades con grupos limitados, con atención muy personalizada, inclusive con envíos a domicilio. Bueno, en este caso vamos a hablar con Marcelo Menzi, que es un referente del comercio local, es titular de Decor Casa Cortinas, que nos contaba cómo está transitando este momento. Marcelo, bienvenido a charlas de café, qué raro verte así, no podés estar ahí con vos tomando unos mates, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el aislamiento. ¿Cómo estás? Bien, Carla, ¿vos cómo estás? Bueno, aquí estamos dentro de las limitaciones que tenemos todos, y esa cosa que vamos a extrañar por mucho tiempo de interactuar personalmente, muy de argentinos, de saludarnos, de darnos besos, de abrazarnos, creo que va a ser bastante difícil, vamos a tener que acostumbrarnos. Pero bueno, todo cambia, así que tendremos que cambiar a cómo viene la situación, ¿no es cierto? Por supuesto, es cuestión de adaptarse y de entender que esta también es una muestra de afecto, ¿no? El mantener la distancia, que nosotros estábamos acostumbrados a demostrar de otra manera, hoy hay que demostrarlo así, cuidándonos. Y estar en contacto igual, no dejamos de estar en contacto. Totalmente. La tecnología nos ha ayudado para esto, realmente sirvió. Si hay algo que sirvió en este momento fue la tecnología para poder acercarnos todos, nuestros amigos, nuestros afectos, familia, trabajo inclusive, gracias a la tecnología que podemos realizarlo. Muy bien. Partimos de a poco, retomando tu actividad, ¿no? Por supuesto cumpliendo con todos los requisitos, con las medidas sanitarias necesarias, pero con una propuesta que justo estabas por lanzar antes de que comience todo esto, y que viene muy, muy bien en este momento en el que la higiene es fundamental. Contame un poquito de qué se trata este nuevo servicio que estaban incorporando. Sí, bueno, a efectos de lo que vos decías, bueno, estamos trabajando, ya contamos con permiso para trabajar, lo que estamos manteniendo es todo lo que es la parte, digamos, operativa del negocio, tratamos de atender con una cita previa, para eso la gente se puede dirigir a la página web o a nuestro Instagram o a Facebook, ahí están números de teléfonos, contacto, tratamos de atender con cita previa, ya pactar un horario, hemos cambiado el horario habitual, ahora estamos... Producido. Hemos reducido el horario, pero también por un tema de comodidad, porque la gente aprovecha para moverse en sus horarios bancarios, o de pagos de servicio y demás, entonces estamos trabajando de 9 de la mañana a 15 horas, corrido, no cerramos, cerramos, o sea, cerramos a la hora que cierra el banco realmente, hasta las 15. Tratamos, bueno, con todas las medidas de higiene, de seguridad, que le pedimos a los clientes que nos vayan a visitar, barbijo, todas las medidas de seguridad para cuidarnos todos, y poder trabajar y poder seguir atendiéndolos, ¿no es cierto?, y poder seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. A lo que vos te referías, sí, justamente, después de muchos meses de ensayos y pruebas, bueno, ahí estábamos, estamos, ya en condiciones, estamos prestando el servicio de todo lo que es el lavado y la descontaminación de cortinas roller, y de cortinas especiales, hay ciertas líneas de cortinas que también se pueden lavar con este sistema, de bandas de verticales, bueno, hay varias cosas que se pueden lavar. Lo más importante es que, bueno, el servicio podemos empezar a prestarlo, ya vamos a tener más fluidez en el servicio, pero bueno, este problema que surgió nos ha atrasado bastante, ya tenemos todo listo, tenemos las máquinas preparadas, de hecho, ya estamos prestando servicio, ya le hemos prestado servicio a algunos clientes que han quedado muy conformes por sí, aparte nosotros hicimos todas las pruebas previas, pertinentes, grabar, lo hemos hecho con cortinas propias, yo lo he hecho con las muestras de mi negocio, con mi casa, bueno, la casa de algunos amigos que usamos como laboratorio de prueba, para, bueno, dosificar los productos, y bueno, no, da muy buen resultado, y la verdad que los costos tampoco no son onerosos, a comparación de lo que cuesta hoy una cortina roller, o una cortina especial, y es un servicio más que estamos prestando, así que bueno, ya estamos en condiciones. Esto de mantener este tipo de productos como son estas cortinas, estos materiales especiales, con esta higiene, ¿puede influir en su durabilidad? Digo, ¿puede extender la vida útil? Sí, el tema de las cortinas especiales, de lo que es roller, las telas screen, las telas blackout, por supuesto que no sufren el embate del sol, o del rayo ultravioleta que provoca el sol, o la temperatura de los vidrios, no se percude, no es como otro tipo de material, son mucho más durables. Lo que pasa que, bueno, si pasa mucho tiempo que no se le hacen mantenimientos, los mantenimientos básicos siempre le aconsejamos al cliente, que es un cepillado, o una limpieza en seco, salvo que haya una mancha, o se haya manchado con algo en particular, no sé, un niño tocó con chocolate, con caramelo, bueno, ahí sí, con un poquito de agua, detergente o jabón, algo que no sea abrasivo, ni alcoholes, ni solventes, ni SIF, el famoso SIF que se usa para todo, tampoco, tiene que ser productos no abrasivos, lo mejor es agua y jabón. Ahora, para que la tela también, las telas, tengan otra performance, y otra durabilidad, y se recomienda, después del, digamos, de los primeros dos años, de los primeros dos años de nueva la cortina, ya empezar a hacerle año, año y medio, un lavado, como para un mantenimiento, y que la cortina también, sus colores, no se degraden, de hecho, son materiales muy durables, y muy preparados para el sol, pero bueno, vos empezás a ver, yo he lavado la mitad de una cortina, en la casa de un amigo mío personal, y le mostraba la otra mitad sin lavar, y me decía, no parece la misma cortina, se hace nota, pero bueno, y aparte, lo importante, que los productos son descontaminantes, también. Eso, te quería decir, Marce, en este momento particular, en el que además, las cortinas están en los umbrales, de nuestra casa, ¿no? Cubriendo los diferentes frentes, realizar una limpieza, estas, ayuda a la protección del hogar, también. Sí, a ver, las cortinas, una de las cosas que nosotros no la percibimos, es nuestra respiración, o sea, el dióxido de carbono es acumulativo, y siempre se va a acumular, en cualquier superficie, inclusive, en esta época, que empieza a haber condensaciones, en los ambientes, por humedad, o por calefacciones, o por choques térmicos, toda esa humedad, cuando vos entras a un ambiente, y te das cuenta, que al rato, se empiezan a empañar los vidrios, eso es el dióxido de carbono, que respiramos, exhalamos nosotros, el ser humano, o los animales, entonces, eso es acumulativo, y así como se acumula en un vidrio, que vos lo ves súper limpio, pero vos pasas el dedo, a veces, y notas que tiene una pequeña grasitud, es decir, ¿cómo tiene grasitud el vidrio? Si están limpios, bueno, eso es el dióxido de carbono, eso también es acumulativo, en cualquier superficie, y sobre todo en las telas, porque eso sí, las telas es como que son más propensas a absorber, entonces es importante, por eso, cada un tiempo prudencial, en cortinas especiales, año y medio, después ya te digo, de los dos años de uso, se recomienda año y medio, dos años como mucho, hacerle un lavado profundo, hacerle un lavado. Marte, para ir cerrando, esta pregunta, ¿me consta personalmente, que vos estás tomando todos los recaudos, que tienen que ver con tu local, y con tu trabajo, porque precisamente, porque sos una persona muy responsable, pero porque además sos muy consciente, de la importancia de tu propia salud, pero quiero saber, si este servicio, vos lo realizás en el domicilio, o si lo que haces es retirar, las cortinas y hacerlo en otro lugar. Mirá, ante esta situación, ante esta situación, lo que preferimos que el cliente, se contacte con nosotros, por todas las vías, ya te digo, Whatsapp, Face, por Messenger, o por Instagram, que se contacten con nosotros, como para poder resolverlo, de alguna forma, que sea conveniente para el cliente, y seguro, y conveniente para nosotros, y seguro. Los clientes les recomendamos, hay personas que, por ahí se dan la idea, de cómo sacarla la cortina, entonces, combinaríamos, de qué manera nos puede cansar la cortina, o las cortinas, para hacerle el servicio. Te aclaro una cosa más del servicio, que me estaba olvidando, que nosotros también hacemos, aunque no sean productos, que vendimos nosotros, en algún momento, y a veces hay gente, que por ahí tiene cortinas, roller, de hace unos años, se rompen los frenos, los comandos, las cadenas, tienen ciertos problemas, o nosotros, hacemos todo el servicio, de reparación, de adaptación, porque no todas las fábricas, trabajan con los mismos, productos, digamos, frenos, comandos, y accesorios, hacemos las adaptaciones, y hacemos reformas, o ajustes de medida, más allá del lavado, la venta, la instalación, y demás de las marcas, que trabajamos nosotros, pero bueno, volviendo a lo de los clientes, bueno, lo importante será, que se contacten con nosotros, y buscamos la manera, que sea más simple, y más cómoda, para el cliente, lo que son clientes, fuera de tres arroyos, bueno, eso por ahora, con las limitaciones, que tenemos para circular, por ejemplo, Claro Meco, está muy limitado, entonces bueno, tendremos que esperar, a que se abra un poco más el tema, salvo que alguien esté autorizado, algún cliente, para no salir, Claro Meco, Orense, San Cayetano, todo lo que es, balnearios de la zona, Reta, Marisol, que quieran interiorizarse más, o alcanzarnos sus cortinas, bueno, ya ahí conversaríamos, la forma que quede más cómoda, pero bueno, es todo cuestión de charlarlo, y buscarle la forma más viable, y más fácil para todos. Muy bien Marce, la verdad que muchísimas gracias, por este contacto, sabemos que es un servicio, que le va a venir bien, a muchas personas, y bueno, lo importante, de que se haga, sabiendo que se está cumpliendo, con todas las medidas, y los requisitos necesarios, para poder ir recuperando la actividad. Desde ya, y también le pedimos a la gente, que sean conscientes, que se cuiden, esto va a ser largo, va a ser largo, nos va a costar salir de esto, no es para, digamos, tirar pálida, pero tenemos que ser realistas, que esto es una situación muy compleja, se le ha salido de las manos, a casi todos los países, no sé si vamos a hacer la excepción, esperemos que sí, yo espero que esto pasa rápido, interiormente, creo que no va a ser rápido, por eso, estrememos las medidas de seguridad, cuidémonos entre todos, el aislamiento, es complicado, pero bueno, tenemos que hacerlo, yo siempre digo, con salud, podemos lograr cualquier cosa, sin salud, no podemos lograr nada, así que, nos tenemos que cuidar todos, totalmente, cuídate Marce, gracias, y espero poder pronto volver, a tomar unos mates por ahí, te mando un beso virtual, y bueno, que sigas muy bien, muchas gracias por la entrevista, y ya bueno, haremos una personalmente, en cualquier momento, sí, la tenemos pendiente, cuando pase todo esto, haremos una personalmente, hasta luego, gracias, muchas gracias, Carla, cariños, Choros, 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 choros,